Jundia Villera El ritmo de tambores se empieza a escuchar El silbido a los guachines comienza a llamar Y toda la esquina se pone a bailar En cuero y zapatillas la cumbia de la villa El ritmo de tambores se empieza a escuchar El silbido a los guachines comienza a llamar Y toda la esquina se pone a bailar En cuero y zapatillas la cumbia de la villa El ritmo de tambores se empieza a escuchar El silbido a los guachines comienza a llamar Y toda la esquina se pone a bailar En cuero y zapatillas la cumbia de la villa El ritmo de tambores se empieza a escuchar El silbido a los guachines comienza a llamar Y toda la esquina se pone a bailar En cuero y zapatillas la cumbia de la villa El silbido a los guachines comienza a llamar Cumbia sabrosa cumbia de la villa El silbido a los guachines comienza a llamar